No basta con decir nunca más, basta de mentirnos en la cara No basta con decir libertad Aprendimos a mirarnos sin mirar, a mentirnos en la cara A señalar, a juzgarnos sin piedad, lo que está bien y lo que está mal Poco a poco la inocencia tuvo en mí, pude verla marchitar A alejarse para no volver a ver, dar la espalda a los demás Y no puedo estar, ni un solo día sin reflexionar Y no puedo estar Y no basta con decir nunca más Basta de mentirnos en la cara No basta con decir libertad Aprendimos a mirarnos sin mirar, a mentirnos en la cara A señalar, a juzgarnos sin piedad, lo que está bien y lo que está mal Poco a poco la inocencia tuvo en mí, pude verla marchitar Alejarse para no volver a ver, dar la espalda a los demás Y no puedo estar, ni un solo día sin reflexionar Y no puedo estar Poco a poco la carencia de este abrazo que nos debemos nos da hoy otra oportunidad De hacernos colo a codo, de soñar, de reinventarse, abrirse paso hacia la libertad Tú no vas a nos decir nunca más No vas a mentirnos en la cara No basta con decir libertad Y no basta con decir libertad Y no basta con decir nunca más Basta de mentirnos en la cara No basta con decir libertad Libertad No basta con decir libertad Libertad